La protección y el cuidado de las niñas y niños y adolescentes es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Y como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de velar todo el tiempo por el interés superior de la niñez. Por esa razón es muy importante brindarles toda la protección y asistencia necesaria para que nuestras niñas, niños y adolescentes se puedan desarrollar con plenitud. Es por ello que el día de hoy presento un dictamen para incorporar a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el concepto de acoso escolar para definirlo como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares. Actualmente el acoso escolar es un problema grave que afecta a muchas niñas, niños y adolescentes y este puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Puede provocar ansiedad, depresión, dolores de cabeza, problemas para dormir y otros problemas graves de salud. También puede conducir a la disminución del rendimiento académico y al aumento al riesgo del suicido. El acoso escolar crea un ambiente inseguro y hostil y cuando está presente los estudiantes no se sienten seguros ni apoyados en sus escuelas. Esto puede afectar negativamente su aprendizaje y su bienestar general. El acoso escolar puede tener consecuencias a largo plazo para las víctimas. Los niños, las niñas y los adolescentes que son acosados tienen más probabilidades de experimentar problemas sociales en la edad adulta. Por esta razón, tengo la confianza que nos uniremos para poderles brindar a través de la legislación una mayor protección para poder visibilizar y ayudar a sensibilizar a la sociedad respecto al problema que es el acoso escolar. No podemos permitir la normalización de la violencia, especialmente en lo que respecta a las niñas y a los niños de México. Gracias, diputada. Consulte la secretaría.